Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy veremos el segundo mazo para el castillo 5 Vais a alucinar, es un mazo muy molongo, eso sí, hay que tener cuidado Pero bueno, antes de nada vamos a abrir todas estas cajas que he aguantado aquí, estos cofres A ver si nos salen buenas cartas para poder mejorar y poder subir cartitas que usemos hoy en el deck Así que vamos a ello, vamos a abrir primero las gratis, que como pueden tener pues cartas un poco peores, entre comillas Vale, arquera, tribu arquera y elemental de barro, bueno, vale Ya os digo yo que estas dos cartas no las usamos en nuestro deck de hoy Pero, esta tampoco, tampoco Bueno va, nos vamos con estas, con estos 5 cofrecillos que estoy aquí aguantando, aguantando A ver que nos sale, o si nos sale alguna carta nueva, que también molaría, ¿sabes? Enano, vale, enano nos parece bien porque casi lo estamos usando en todos los mazos, sinceramente Por aquí una carta, venga enano, que triste, una carta solo, o va Venga, vamos, vamos Esqueletos, nos gustaría esqueletos porque tengo que reconocer que en este deck llevamos un montón de esqueletos Eh, curación natural, vale Y... Tenemos por aquí Verdugo Y arqueras Mal, mal, muy mal, o sea Fatal, fatal En fin Bueno gente, vamos a ver este mazo para castillos 5 El segundo mazo, ya tenemos un vídeo con el otro Pero aquí os explicamos este segundo mazo Bien, ¿qué tenemos? Bueno, antes de nada voy a subir Eh, ya que he visto que puedo mejorar las flechas Pues vamos a mejorarlas Tenemos dinerito, así que vamos a ello Bien, tenemos a flechas en nivel 7 Bien, pues vamos a ver que lleva este mazo Tiene Una ráfaga de viento Dos esqueletos Una bomba Unas flechas Dos hielos Dos golems Dos multitud de esqueletos Dos espectros Y un rey esqueleto O sea, este mazo a mi me gusta Pero tengo que reconocer que hay partidas que se me da muy muy mal Pero bueno, vamos a ver que tal se nos dan ahora Eh, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que sacar mucho bichito pequeño Para poder sacar el espectro y que crezca un montón y escamochinar a todo el que nos venga Así que este sería el mazo Vamos a ver que tal funciona en las partidas Y veremos a ver si conseguimos victorias o no Así que vamos a por ello Bien, primera partida que nos presentamos aquí a ver que tal se nos da Uy, tenemos que ser rápidos Mira, tenemos un nivel, venga Perfecto, tengo la bomba, se lo voy a poner Pum Así, ala, se clona a un esqueletillo Bien, hay que tener en cuenta que tiene Le voy a poner, para que no me... Bien, para poder matárselo Tenemos que lanzar cosas, eh, rápido Vale, pero con cabeza, eso siempre Y él tiene un castillo nueve, nosotros tenemos un castillo siete Así que a ver que conseguimos Mira, voy a lanzar la multitud de esqueletos La siguiente carta que lance ya va a ser espectro Porque tenemos bastantes, a ver si no me lo matan Bueno, me pueden matar a uno o a dos Da igual, nivel seis Mana seis, sacamos espectro por arriba Ocho, bueno, no está mal No es super top, pero no está mal Vamos a sacar otro golem por el medio Yo creo que nada, lo va a matar Puedo poner el congelar por si acaso Pero vamos, no, no me haría falta Mira, 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 voy a seguir aguantando Voy a lanzar multitud de esqueletos por abajo Voy a lanzar por arriba esqueletos No pinta mal, no pinta mal, no pinta nada mal Voy a lanzar otro espectro aquí abajo Y este ya es nivel trece Cuidado, nivel trece Esto ya no hay nadie que lo pare, ¿no? No, efectivamente Ya tenemos la victoria asegurada Primera partida, primera victoria con este mazo Vámonos a por otra Bueno, ya habéis visto que es un mazo rápido La verdad que todos los mazos que nos proporcionan nuestros amigos Patrick y Brad Son mazos rápidos Así que, bum, bum, bum Carta, carta, carta Con un poco de cabeza Por ejemplo, ahora no tiene sentido lanzar el hielo Por mucho que queramos sacar cosas rápidas Ponemos el golem en el medio Tenemos ya de mano el espectro Lo cual nos viene guay Nos viene muy muy bien Nos vuelven a emparejar con otro nivel nueve Con otro castillo nueve Nosotros somos castillo siete No vamos a dar tregua Vamos a intentar sacar ahora sí espectro Tenemos cinco, seis, siete, ocho o nueve bichos Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo Lo tiramos Espectro de once almas Vale, me acaban de eliminar justo los esqueletos de arriba del todo ese mago Pero no nos importa porque nos sirvió para sacar espectro Y lo tenemos potente Voy a sacar otro golem por aquí para que moleste Tenemos viento Tenemos congelar Mira, voy a congelar para poder golpear a gusto Cuando tengamos mana diez Tenemos que sacar el rey esqueleto Pero sí, ya no nos hace falta Ya no nos hace falta otra victoria Mazo, bueno, bueno, eh Vamos a por otra Venga Empezamos bien Porque empezamos con cositas de mano Dos Uy Uy A ver qué va a sacar Bueno, tengamos el congelar Que yo creo que va a ser la base Porque así la podemos matar Congelamos Thrusquiti Thrusquiti Bomba, bomba, bomba Thrusquiti ¡Woo! Vale Hemos desperdiciado un poquillo Puede ser Puede ser Bueno, saca otra Qué mala suerte Puede ser que hayamos desperdiciado Un poquito las cartas Pudiera ser Pudiera ser Pudiera ser Eh, venga Voy a hacer aquí Viento Voy a bajar aquí esqueletos Hay que tener cuidado Que tiene porta estandartes ¿Vale? Mira Me bajo el espectro No tengo muchos Tengo cinco Pero mira Antes de que me mate esos esqueletillos Me ha venido bien Voy a lanzar Esqueletos por aquí arriba No pasa nada No pasa nada No va mal, no va mal, no va mal Va ajustada, pero no mal Lanzamos espectro por arriba Con nueve Justo antes de que nos haya Ventilado A todos los esqueletillos Oh, abandonó la partida Esto le llega Vale, hoy Abandonó la partida Eh, veis Es que ya metemos miedo Metemos miedo Me da igual ese mago Pero de todas formas Lo va Venga, lo echamos para atrás al mago Metemos miedo Y otra partida ganada Tres de tres Que partidas más buenas Que mazo más bueno 100% recomendado Bueno, bueno, bueno Y con estas tres victorias Subimos a Castillo 6 Para que veáis que es cierto Que funcionan estos mazos Ahí estamos En Castillo 6 Lo acabamos de conseguir Con estas tres Pedazo de victorias Con este mapa tan bueno Que nos han proporcionado Patrick y Brad El segundo, vale Porque ya sabéis que tenemos otro en el canal Ahora tenemos dos mazos Para Castillo 5 Mira, aquí ya tenemos ofertas De sacudida Nuevas ofertas Para cartas nuevas Que podremos desbloquear En este Castillo 6 Que son todas estas Pero de momento No vamos a comprar nada Porque tenemos que estar muy atentos Y atentas Al siguiente vídeo Para explicaros Que dos mazos Buenos, buenos Os presentaremos Para este Castillo 6 De momento Lo dejamos aquí Vamos a abrir este cofre De la victoria Que sienta muy, muy bien Cuando se abre Tengo que reconocer Que a mi este cofre me encanta Así que Venga, a ver que nos sale Ventisca Vale, la estábamos usando en este deck Y nos ha servido Y trillitos Uff, me gusta un poco menos Pero bueno, no me quejo No me quejo Bueno, gente Es como habéis visto Un mazo perfecto Para Castillo 5 Tres partidas jugadas Tres partidas ganadas consecutivas Y nos han servido Para conseguir ese Castillo 6 Tan ansiado 1820 copas Muy atentos Porque pronto se vendrá Ya digo Unos mazos Para Castillo 6 Que yo creo que os pueden gustar Este como podéis Ver Es buenísimo Hay que estar atento Pero no es No hay que hacer No hay que pensar mucho ¿Vale? Hay que sacar, sacar, sacar Y sobre todo Muy importante El espectro Por lo tanto Si no tenéis espectro ¿Vale? Para meter en este mazo Buscaros el otro mazo Porque en este La carta fundamental Es espectro Si no tenéis esqueletos Lo podemos poner por otra cosa Y ya sabéis Que me podéis dejar en los comentarios Por qué carta podemos sustituir Una u otra Pero por el espectro No hay nada que lo sustituya Así que Miraros el vídeo Del mazo número 1 Porque ya sabéis que este es el mazo Número 2 Bueno gente Y con esto me despido Muchísimas gracias a todos y a todas Por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Castle Crash Brawlers TV Es tu canal Gracias por ver el video